Investigadores de la UPV y del Hospital Gregorio Marañón de Madrid han patentado un nuevo sistema de geolocalización de arritmias cardíacas que permite una mayor rapidez en el tratamiento de esta patología. Poder registrar la actividad que está pasando dentro del corazón a partir de señales combinadas de información intracardíaca y señal del torso. Esto permite que de forma muy rápida podamos saber qué es lo que le está pasando al paciente. La fibrilación auricular afecta a cerca de un millón de personas en España. El nuevo sistema introduce tratamiento de señal e imagen, lo que permite detectar de forma más rápida y eficiente dónde está la zona que hay que tratar. La innovación concreta de esta patente es en el método de resolución que se incorpora información que se tiene también simultánea intracardíaca para hacer la resolución más fiable en los casos de fibrilación. Esto permite además identificar a qué pacientes hay que intervenir y el éxito de la cirugía, porque casi el 40% requiere una segunda operación. Esta patente permitiría ahorrar gastos sanitarios. Hacemos un prototipo y ahora vamos a hacer los ensayos clínicos, preclínicos y clínicos para dar mayor fiabilidad a la tecnología y darle valor. La patente ha dado lugar a la creación del proyecto empresarial Corify, que ha ganado el segundo premio en el certamen Health Start 2016, promovido por la Fundación para el Conocimiento Madrid Más D. El premio está dotado con 10.000 euros, completado con un informe de propiedad intelectual e industrial, además de asesoramiento jurídico valorados en 6.000 euros.